Esta noche haremos una flor de piglet Tengo aquí una carita cortada de foamy Le hice los ojitos Dos orejitas y una naricita de otro color de foamy Tengo tres medidas de pétalos Es grande, mediana y chica Ocuparemos tres grandes, tres medianas, dos chiquitas Iniciamos entonces Lo primero que hay que hacer es ponerle la colgadera a nuestra flor Con un pedacito de cartulina o foamy como ustedes quieran Aplicamos Ok, listo Los pétalos les hacemos su corte en medio Y vamos a pegar la mitad rosas y la mitad rayaditas Estas tampoco tienen su rayita cortada Las cortamos Y pegamos una por una Ok Ya están cortadas estas Entonces Como va a ir colgada A que sea aquí Entonces iniciaremos con la parte de abajo Porque la mitad será rosas y la mitad será rayaditas Que viene siendo la pancita de nuestro piglet Ponemos El primer pétalo Centrado en medio Así como lo ven Mis hojas están ya dobladitas porque estaban guardadas Pero ahorita las vamos a acomodar mejor Segundo pétalo Tercer pétalo rayado Están las tres Ahora con las tres rosas Ya están también previamente cortados Por el medio Aún no los he moldeado Eso lo haremos al final Tengan cuidado de no quemarse El silicón Quema Miren mi pistolita está toda fea De tanto Que la uso Y no la he Tenido tiempo de limpiar Aquí están los tres pétalos grandes Y otra vez volvemos a centrar El grande en medio Y los otros a los costados Aquí están nuestros tres pétalos grandes Rosas Y nuestros tres rayados Ahora vamos con las tallas medianas Aquí está una Nuestros pétalos medianos Dos Y Tres Ok Acá están los tres rosas más fuertes Rayaditas No tienen que ser perfectas sus rayitas Miren esta está un poquito doblada Pero pues igual al final no se va a notar tanto Pegamos Y nuestro último pétalo No ocupan mucho silicón Una gotita Miren Perfectamente Ok Iniciamos A pegar otra vez Volvemos a poner la central Aquí en medio Ahí está la primera Segunda Segunda Tercera Otra vez Una Dos Y tres Aquí va Aquí está su colgadera atrás Aún nos quedan cuatro pétalos más Aquí está rayadito Dos pequeños Se me cayó uno Espérame tantito Ok Aquí están Se me va a acomodar el celular ¿Qué pasa? Gracias